¿El retiro se vuelve más difícil mientras más se espera? Pues eso vamos a hablar un poquito hoy. He encontrado un artículo que leía varios días que me ha puesto muchísimo a pensar y pues decidí compartirlo con ustedes y también agregarle algo sobre mí personalmente. Pero este artículo es muy interesante porque dice que mayormente para los hombres de alta educación pues tienden a trabajar mucho después de los 65 años y lo que sucede es que están fuertemente vinculados al trabajo y se alejan de muchísimas cosas fuera de lo que es el trabajo, muchas veces poniendo a riesgo su salud y la felicidad. Pero para muchos es que no pueden retirarse porque identifican básicamente con su trabajo. Fíjense que estoy usando la palabra retiro y no jubilación y siempre tiendo a usar la palabra jubilación. Uso la palabra jubilación por dos razones. El seguro social llama los beneficios por jubilación cuando hablan en español y por lo tanto lo uso yo, pero mayormente lo uso, lo voy a contar, porque cuando comencé el puesto en el puesto en el seguro social con la administración del seguro social como especialista de relaciones públicas, estaba en ese puesto un señor llamado José María Paulos. José María Paulos nació en España, fue cura de la iglesia católica y después se casó y comenzó a trabajar en la administración del seguro social. Y una de las primeras cosas que me dijo y me explicó, hablaba por supuesto un español perfecto, no como yo, aparte tenía una experiencia en la vida y un estudio pues increíble y pues me enseñó muchas cosas, pero una de las cosas fue que no usara la palabra retiro. Me dijo, la palabra retiro es una palabra con connotaciones negativas, es retirarse, irse, irse de todo, irse a un lugar lejano, porque lo desretiro. Sin embargo, la palabra jubilación viene de júbilo, que es algo pues feliz, así que júbilo, jubilación. Así que por eso siempre uso jubilación, pero hoy estoy haciendo retiro porque estamos hablando precisamente de las personas que no pueden dejar de trabajar. Y conozco muchísimas personas que tienen 80 años, siguen trabajando y dicen que no lo van a dejar. Mayormente el artículo dice, por supuesto, que son personas de alta educación, que tienen puestos, pues un poco vamos a decir que no requieren mucho del físico, por lo tanto lo pueden hacer siempre que mantengan pues la mente clara. Y pues pasa mayormente con los hombres porque las mujeres tendemos a muchas veces de tener periodos de tiempo que no trabajamos. Por ejemplo, si dan a luz, pues a lo mejor se toman unos meses, un año, los que pueden, y no trabajan después más tarde en la vida para cuidar a lo mejor a un padre, un familiar que necesita ayuda. Mientras que el hombre está más enfocado toda su vida en su carrera y en su trabajo. Pues esto fue escrito por Charlie Locke, que tiende a hacer muchos artículos públicos en diferentes periódicos, pero hace muchos estudios y artículos sobre personas jóvenes y personas mayores. Y en este, la verdad que me llamó mucho la atención, entre las cosas que dice, dice que la jubilación no tiene que ir acompañada de un declive, que no tiene que ser algo que sea malo. Habló con un profesor de la Universidad de la Florida llamado Wang, y el profesor dice que los trabajadores mayores estima que la jubilación tiene un efecto positivo significativo de bienestar para las personas mayormente que hacen trabajos físicos, de muchos trabajos físicos como la construcción, como una, vamos a decir, camarera, personas que requieren estar en los pies todo el día. Mientras que para muchas personas, entre el 20 y 25 por ciento de las personas, pues tiene un efecto psicológico, usualmente depresión, en un 20-25 por ciento de los trabajadores, al menos temporalmente. Le quiero decir que por parte mía, y se los compartí con ustedes un poco en el video que hice, con mis propias palabras, que se titula de empleada a jubilación, pero hablo sobre eso mismo en el video. Llegó un punto que sí, yo me preparé para el dejar de trabajar, para el retirarme, pero llegó un punto que me sentía como que no tenía propósito, como que necesitaba algo más. Una de las cosas que habla el escritor Love es buscar un puente en lo que es el retiro y en la jubilación, es decir, tener algo que nos lleve de empleado, un puente entre empleado y el retiro, para que no sea de un día que he trabajado toda la vida a llegar a la casa, tirarse de un sofá, y no, por eso muchos dicen, pero si dejó de trabajar y se murió, muchas veces dejó de trabajar y se murió porque esperó mucho tiempo, pero por muchos es porque al dejar de trabajar los identificaban, parte de, o gran parte de ese ser que trabajó tantos años llegó a identificarse con su trabajo. Entrevista a un doctor que está ya en los 80 años de edad y ha dejado la práctica, pero no pudo dejar lo que es su profesión y ahora es profesor en una universidad para estudiantes de medicina y dice que nunca va a dejar de trabajar. Sin embargo, acaba de firmar el último contrato con la universidad y firmó hasta los 89 años porque dice que después, en ese momento, sí va a dejar de trabajar. Inmediatamente se corrige y dice, no, no, no voy a dejar, no, no me voy a, nunca se puede decir, nunca voy a trabajar más, por lo tanto, es posible que a los 89 años renueve el contrato si puede. Muchos de las personas que entrevistaron, que seguían trabajando aún con 70 y pico, 80 años de edad, decían que aunque les costaba trabajo, por ejemplo, ajustarse a algún tipo de trabajo como es con computadora o con algo de la tecnología, la experiencia que tenían la compartían con los empleados más jóvenes, la cual se ayudaban unos a los otros para él seguir, pues, haciendo su trabajo. Siempre que la mente se lo permita, pues, lo siguen haciendo. Pero el artículo concluye de una forma que sí lo comprendo, especialmente cuando hablaba de lo que sucedió ahora recientemente con el presidente Joe Biden. Dice que no tiene que ser un desafío desagradable, sino tener en cuenta el rendimiento laboral de uno y, pues, irse con un poco de dignidad. Así que no es solo simplemente quedarse en un puesto sin hacer absolutamente nada o no cumplir con sus obligaciones, pero sino saberse ir. Yo siempre digo que hay que saberse ir cuando irse de una fiesta y es igual para todos. Pero creo que sí, trabajé y conozco todavía personas que están trabajando con muchísima edad que lo dicen, que no van a dejar de trabajar y muchas veces es porque tienen el miedo a precisamente eso, irse y quedarse sentado en la casa sin hacer absolutamente nada porque no han trabajado tantos años que no han establecido relaciones y no han establecido qué hacer cuando dejen de trabajar. Así que es importante buscar un puente y no esperar tanto, no esperar tanto y quedarse hasta el último momento que no pueda más. Encontrar algo que hacer. Muchas veces el trabajo voluntario es una idea perfecta para muchísimas personas que pueden compartir sus experiencias y sus conocimientos con otros. ¿Quién me iba a decir a mí que después de haber dejado el trabajo después de casi 36 años con la administración del Seguro Social iba a seguir haciéndolo a través de este medio? Pues para mí ha sido una bendición el tener este canal porque les voy a decir, me ayuda a mí mientras que los puedo ayudar a ustedes. Me mantengo mentalmente activa ya que estoy continuamente leyendo, buscando las reglas y las regulaciones, buscando los cambios, preparando, escribiendo algo que no hacía antes de tener este canal. Muchas veces cuando entré en esa depresión, que me di cuenta que digo, pero que tengo que hacer algo para tener más propósito en la vida, encontré esto. Así que les digo a ustedes que sí, prepárense para la jubilación, no piensen solo en lo que es el dinero, el planificarse dinero. Por ejemplo, el médico que hablan en el artículo, que es profesor, definitivamente no está trabajando por dinero, está trabajándolo porque no sabe qué va a hacer cuando lo deje de hacer. Así que prepárenmonos todos para hacer algo en nuestra jubilación, o retiro, pero no, jubilación. No se retiren, no se retiren porque retirarse es irse del todo. Pero cuando ya se jubilen para tener algo, algo que los mantenga activo mentalmente, físicamente, y que también les dé felicidad y tener su propio tiempo para disfrutar de esas cosas que de verdad nos hacen alegres. Los espero muy pronto con otro video, y como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan muy lindo día.